Bienvenidas y bienvenidos a esta clase inicial para aprender a utilizar el software Autodesk Revit. En esta clase vamos a revisar todos los puntos importantes para aprender a utilizar y aprender a empezar a desarrollar proyectos de modelado en este software. La idea de este vídeo es poder revisar punto por punto todas las cosas introductorias, por lo tanto es una clase pensada para aquellas personas que nunca han utilizado el software o es primera vez que están aprendiendo a trabajar en él. Para este vídeo vamos a utilizar Revit 2025, pero comentar que podemos trabajar con cualquier otra versión. Si ustedes tienen alguna versión anterior no van a tener ningún problema para poder aprender a usar el software, ya que muchas de las cosas que vamos a revisar están incluidas en otras versiones. Por lo tanto, para empezar, lo primero que quiero comentar es la interfaz de inicio. Así se muestra el software una vez que lo estamos abriendo. Yo no he hecho nada aún, solamente he abierto el software, por lo tanto tengo la ventana de inicio. Va a depender de la versión que tengamos. Según sea la versión que ustedes tengan instalada, se va a ver de distintas maneras esta ventana de inicio. La que estoy mostrando es la ventana de Revit 2025, pero si ustedes están trabajando en Revit 2023 o Revit 2022 o versiones anteriores incluso, van a ver esto de una manera diferente. Por ejemplo, acá tengo Revit 2022, por lo tanto pueden ver que la interfaz cambia ligeramente, pero la lógica es la misma. Así que si ustedes están en alguna de estas versiones o están en la misma versión 2025 que voy a estar mostrando yo, van a ver que los cambios son mínimos, por lo tanto van a encontrar las mismas opciones en los mismos lugares. También otra cosa relevante es el idioma. Pueden ver que acá tengo Revit en el idioma español, por lo tanto van a ver que todo está traducido al español, pero la versión 2025 que estaba mostrando recién está en inglés. La recomendación de mi parte es poder usarlo en el idioma original porque muchas de las opciones de soporte están en ese idioma y así cualquier error que tengamos o cualquier cosa que nos falte en nuestra pantalla la vamos a poder encontrar de manera más fácil. Pero el idioma se puede cambiar muy fácilmente, así que si alguno de ustedes lo tiene en español y lo quiere cambiar a inglés o viceversa, les voy a dejar un vídeo recomendándoles un paso a paso muy simple de un minuto o menos de cómo cambiar el vídeo. Dicho eso, vamos a empezar a trabajar con el software. Lo primero es entender cuáles son las opciones que tenemos en esta ventana de inicio y qué podemos hacer. Primero vamos a ver acá en el centro todos los proyectos que hemos trabajado o que hemos abierto recientemente. Yo por eso es que a mí me aparecen estos proyectos, porque son proyectos que he estado trabajando últimamente. Si ustedes es primera vez que lo abren probablemente les aparezcan solamente los proyectos de ejemplo, que el software siempre trae proyectos de ejemplo que nosotros podemos tener para poder estudiar y poder revisar algunas opciones. Así que acá van a aparecer los proyectos de ejemplo, luego en el panel de la izquierda vamos a ver dos opciones, una que dice modelos y otra que dice familias. Lo primero es entender la diferencia entre cada uno de estos elementos. Vamos a revisar acá también en los ejemplos que vamos a tener tanto proyectos como familias. Primero entender qué es una familia en Revit y para qué sirve. Una familia en Revit van a ser elementos cargables en nuestro proyecto que nos van a ayudar a poder disponer de tipologías de elementos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo vamos a ver más adelante que cuando yo tenga ventanas en mi proyecto probablemente yo voy a querer cargar otros tipos de ventanas. Por ejemplo ventanas correderas o ventanas batientes o ventanas de otro tipo con otro diseño. Entonces las familias son esos elementos individuales que vamos a poder cargar para poder complementar nuestro diseño. Pueden ver acá que aparece una familia por defecto de una mesa. Bueno una mesa podría ser una familia cargable que yo voy a insertar en el proyecto. Después vamos a conocer que existen también familias de sistemas que son familias que nos van a poder entregar otros diseños de elementos que vienen con el proyecto como muros, como muros cortina, como pisos, cubiertas, etcétera. Por lo tanto son cosas que también vamos sirviendo con respecto pase el tiempo. Por ahora en esta primera clase entender que existen modelos que van a ser nuestros proyectos y familias que son elementos cargables. Por lo tanto vamos a partir con abrir un modelo o crear un modelo nuevo. Tenemos esas dos opciones. Si vamos a abrir nosotros vamos a poder acá cargar un modelo que ya tengamos hecho previamente o nuevo para crear un proyecto desde cero. En esta clase vamos a hacer ambas cosas. Así que vamos a partir con un modelo que ya existe para que ustedes puedan ver y visualizar a qué se puede llegar con Revit. Para que entiendan rápidamente las opciones que tiene y cómo lo podemos llegar a utilizar. Entonces yo voy a abrir un diseño que tengo previamente cargado en mi computador. Este diseño lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo puedan descargar. Pero un tema súper importante, mientras tanto lo voy a abrir, un tema súper importante es la compatibilidad de versiones. Acá yo estoy abriendo un modelo que está guardado en la versión de Revit 2023. Ya esto es súper importante y muy clave a la hora de trabajar con Revit y es importante que lo sepan desde la primera clase. Autodesk Revit trabaja con versiones. Cada versión 23, 24, 25 permite trabajar en esa versión y poder guardar archivos. A medida que yo voy guardando un archivo en la versión que estoy trabajando, lo voy a dejar de alguna manera bloqueado sólo para esa versión o versiones posteriores. Me explico, si este archivo que estaba guardado en Revit 2023 ahora yo lo guardo en Revit 2025, ya no se va a poder abrir en versiones anteriores. O sea, si yo les mando este archivo y ustedes tienen Revit 2024, no lo van a poder abrir. Les va a salir un mensaje de error que dice que no se puede abrir porque está guardado en una versión posterior. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros empecemos un proyecto, sobre todo un proyecto colaborativo o que voy a querer después compartir con otras personas, es clave definir en qué versión de Revit vamos a trabajar. Es muy común en las empresas definir una versión para un proyecto. Por ejemplo, vamos a empezar un proyecto nuevo y definimos desde el primer día que todas y todos vamos a trabajar en Revit 2023. Así todos tenemos que tener la misma versión y así no tenemos este problema. ¿Qué pasa si alguno del equipo tiene Revit 2025 y guarda el archivo en esa versión? Estamos obligados todos a tener Revit 2025 para poder seguir trabajando. Así que eso es fundamental, clave conocerlo desde el día 1 para que no tengan estos problemas. Entonces, abrí el proyecto. Como les dije, voy a dejar distintas versiones también en la descripción de este vídeo. Como comenté anteriormente, esta versión que yo abrí está en Revit 2023, así que si alguno de ustedes tiene Revit 2022 o versiones anteriores, no va a poder abrir esta versión, pero voy a cargar otras personas también para Revit más antiguos. Así que se abrió el proyecto, todavía no ha hecho nada, solamente abrir el archivo. Por lo tanto, antes de poder navegar en el archivo y revisar lo que tiene, vamos a revisar la interfaz. Vamos a aprender a cómo son las ventanas que tiene Revit. Tiene distintas ventanas, pueden ver algunas ventanas a la izquierda, arriba, a la derecha. Por defecto, yo voy a dejar esto como viene para que veamos todo en la misma pantalla. Esto viene de esta manera. Por defecto, una vez que recién uno instala Revit, se ve de esta manera. Así que vamos a ir conociendo cada una de las ventanas paso a paso. Primero vamos a ver la ventana de propiedades. Si me voy acá a la izquierda, vamos a hacer un zoom. Ahí está. Tengo esta ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades es fundamental y es clave. Yo les voy a recomendar que ojalá siempre la tengan abierta porque yo podría también cerrarla y si la cierro les voy a mostrar cómo se vuelve a abrir. Pero primero importante siempre tenerla abierta porque en esta ventana yo siempre voy a ver las propiedades del elemento que estoy seleccionando. Cuando no selecciono nada, voy a estar viendo las propiedades de la vista. La vista son cada una de las imágenes que nosotros podemos generar con Revit. Imágenes en general, planos, elevaciones, detalles, vistas 3D, tablas, láminas, cualquier vista que yo pueda generar. Voy a poder ver sus propiedades acá si es que yo no he seleccionado nada. Después si yo selecciono algo, cualquier cosa, por ejemplo voy a seleccionar acá este muro cortina. Voy a ver las propiedades del muro cortina con toda su configuración, que es algo que vamos a ver dentro de un rato. Pero primero entender que las propiedades me van a entregar la información del elemento, donde yo voy a poder configurarlo, personalizarlo, variar su tipo y hacer un par de cosas más. Si aprieto escape en mi teclado, suelto el elemento y vuelvo a las propiedades de la vista, en este caso que estoy trabajando o que estaba abierta. Eso primero. Si sin querer la cierran, lo cerré ahí y ya no veo las propiedades, tenemos varias formas de volver a recuperar esta ventana. Una de ellas es hacer clic derecho en el fondo blanco de cualquier vista. Clic derecho. Vamos a encontrar la opción Properties. Si yo hago clic acá y lo activo, se me va a volver a abrir la ventana. Otra manera rápida es con el comando PP. Si escribo PP en mi teclado, dos veces la tecla P, se vuelve a abrir. Lo mismo pasa con nuestro navegador de proyectos, que es la ventana que tenemos justo abajo. Estas son dos ventanas acopladas, una arriba, otra abajo. Entonces nuestro Project Browser en inglés, o navegador de proyectos en español, va a ser la ventana que va a agrupar todas las vistas que nosotros podamos generar de este modelo. Como comentaba antes, podemos tener planos. En este caso, Floor Plants son planos de planta. Ceiling Plants son planos de cielo. Vistas 3D, elevaciones, cortes y más. Todo lo que yo pueda generar en base al proyecto se va a ir guardando acá. Entonces si creé una lámina o creé un dibujo o un detalle, se va a agrupar en alguna de estas categorías. Eso es todo lo que tenemos que saber por ahora. Ya vamos a ver cómo abrir vistas y cambiar todo eso durante el desarrollo de esta clase. Por ahora, propiedades, navegador de proyectos. También, si sin querer cerré el navegador y no lo veo, tenemos una manera de abrirlo también, igual que con las propiedades. Esto no tiene un atajo de teclado, pero sí de la misma manera, si presiono clic derecho en el fondo blanco, se me va a abrir esta ventana de opciones y acá voy a encontrar navegadores o browsers. Dentro de ellos, el primero, Project Browser, si lo cliqueo, se va a volver a abrir. Al principio, cuando empecé el vídeo, yo tenía este navegador en el sector derecho de la pantalla. Esto es una recomendación, no es obligación hacerlo, es una recomendación para poder trabajar de mejor manera, porque ambas ventanas tienen muchas opciones. Pueden ver que hay muchas opciones que no estoy viendo. Por lo tanto, lo ideal es poder tener ambos paneles, las propiedades y el navegador de proyectos, desplegados completamente. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es seleccionar ya sea el navegador de proyectos o propiedades desde su título. Acá tiene el título donde dice Project Browser y aparece la X. Si yo hago clic izquierdo y mantengo presionado el clic, voy a hacer clic, no lo suelto y muevo el cursor, lo voy a poder sacar de acá. Si lo saco de acá, lo puedo dejar en cualquier parte. Pueden ver que acá quedó esta ventana flotante. Lo ideal también sería poder no dejarla acá flotante, sino que adaptarla o ajustarla a alguno de los lados de nuestra pantalla. ¿Ya? Acá, ¿qué voy a hacer? Lo voy a arrastrar. Si se fijan, si lo arrastro hacia arriba y me acerco a los bordes de la pantalla, pueden ver que acá tengo el borde horizontal superior, verticales, izquierda, derecha y inferior. Entonces acá yo podría arrastrarlo. Si lo acerco, por ejemplo, a alguno de estos costados, tienen que ser justo en el límite, me va a aparecer este recuadro de color azul. Si lo suelto, lo que va a hacer es que se va a dosar a esa parte y así lo voy a poder ajustar. También siempre puedo ajustar el ancho de estas ventanas sin ningún tipo de problema. Lo ideal es que tampoco nos ocupen tanto espacio de la pantalla para poder ver bien el proyecto, pero nosotros podemos ir regulando. Esta es una opción. Acá yo veo ambas paneles de manera completa y no tengo que estar bajando. Voy a poder ver gran parte de la opción acá, que es lo que yo recomiendo. Ahora lo que es opcional es dónde poner esta ventana. Yo por costumbre, y esto es una costumbre que uno va desarrollando después con el tiempo de la personalización del proyecto y cómo quiero trabajar, yo siempre tengo el Project Browser o navegador de proyectos a la derecha. También si lo acerco justo en el borde de la pantalla, me va a aparecer este recuadro azul. Si no les aparece es porque no están posicionando la ventana justo en el recuadro. Si lo hago ahí, lo suelto, me va a quedar fijo. Es importante que quede fijo. Si les queda flotando acá, en el mismo lugar, va a ser que me va a tapar la vista, me va a tapar partes del dibujo. Si lo adapto a la pantalla y lo dejo fijo, ya no me va a tapar parte de la vista, sino que la vista va a terminar justo acá. Eso es importante. Ahora, como comenté antes, esto es opcional. Lo pueden dejar como venía, lo pueden dejar como lo tengo yo, propiedad de la izquierda, navegador de proyectos a la derecha o al revés. Hay gente que deja las propiedades a la derecha y el navegador a la izquierda, como ustedes quieran. Lo importante es poder ordenarlo. Entendiendo eso, lo que vamos a hacer ahora tiene que ver con poder visualizar las distintas herramientas que tiene este software. Como vimos, ya conocimos la ventana de propiedades, navegador de proyectos. Ahora vamos a conocer todo lo que aparece arriba de nuestra pantalla, que tiene que ver con la ventana de herramientas. Al igual que en AutoCAD o en otro software que a lo mejor ustedes ya pueden conocer o ya pueden estar utilizando, vamos a encontrar todas las herramientas para crear elementos en la parte superior. Y estas herramientas van a estar agrupadas por categorías. La primera pone en la pestaña File o Archivo. Si yo pincho acá, voy a poder encontrar todas las opciones para crear un nuevo proyecto, abrir, guardar, guardar cómo, exportar, entre otras cosas. Pero esto es tradicional de cualquier software, no tiene nada especial acá en Revit. Lo que sí son las opciones que siguen. Eso es lo que vamos a ver ahora. Luego tenemos la pestaña Arquitectura. Como Revit es un software de modelado de proyectos bajo la metodología BIM, nosotros vamos a poder trabajar distintas disciplinas con Revit. Existe un mito de que Revit es solo para arquitectura o es solo para cierto tipo de proyectos. Eso es falso porque van a ver que tenemos herramientas de arquitectura, de estructura, de acero, de prefabricados y de sistemas. Por lo tanto, tenemos cinco herramientas propias de disciplinas diferentes. Por lo tanto, va a depender el tipo de proyecto que nosotros vamos a realizar, las herramientas que vamos a necesitar. Si fuese un proyecto de arquitectura, vamos a tener todas las herramientas de modelado en este sector, arquitectura. Por ejemplo, muro, puerta, ventana, componente, columna, techo, cielo, piso, muro, cortina, barandas, rampas, escaleras, entre otras cosas. Así que acá yo las voy a encontrar para poder activarlas. Al igual que en AutoCAD o que en otro software, todos estos elementos tienen atajos de teclado. Pueden ver que al lado de la palabra DOOR dice DR. DR es el atajo de teclado para puerta. Para no estar buscando la herramienta puerta, sino que yo puedo escribir DR y poder activar la herramienta sin necesidad de buscar el ícono. Eso pasa con prácticamente todas las herramientas. Por ejemplo, Structural Column, CL. Hay algunas que no tienen atajo de teclado. Por lo tanto, esas sí las vamos a tener que buscar acá. Pero gran parte de las herramientas de Anrevit tienen atajo de teclado. Y para poder ir aprendiendo su atajo de teclado, pueden ver que aparece entre paréntesis. Por ahora vamos a usar lo que está acá. Lo mismo pasa cuando hacemos el proyecto de estructura. Si nos vamos a la pestaña de estructura, acá vamos a encontrar otras herramientas para modelar un proyecto estructural. Por ejemplo, herramientas que no estaban en arquitectura como viga, como truzas o estructuras reticuladas, como un sistema de vigas, como conexiones estructurales, fundaciones aisladas de losa, fundaciones corridas, el área de reforzamiento que tiene que ver con barras de acero, mallas, etc. Por lo tanto, elementos que nos van a servir cuando trabajemos un proyecto de estructuras. Si alguno de ustedes no trabaja proyectos estructurales, son herramientas que no van a estar utilizando. Lo mismo pasa con la pestaña acero. Tenemos para modelar placas de acero, pernos, soldaduras, entre otras cosas. Prefabricado, para modelar proyectos de prefabricados. Y en sistemas vamos a encontrar herramientas que tienen que ver con el desarrollo de distintas instalaciones. En sistemas se agrupan distintas especialidades. Por ejemplo, HVAC, que tiene que ver con proyectos de climatización. Vamos a poder modelar ductos, uniones de ductos, terminales de aire, equipos, entre otras cosas. Elementos de fabricación, para poder modelar ciertas partes. Detallado de elementos MEP. Elementos mecánicos, de plomería y eléctricos. Por lo tanto, pueden ver que son especialidades muy diferentes, pero que están agrupadas en esta gran categoría que es sistemas. Lo mismo de antes. Si no voy a hacer proyectos de sistemas, probablemente no voy a utilizar herramientas de acá. Y luego de eso ya empiezan a aparecer otras opciones, por ejemplo, insertar. Acá nosotros vamos a poder cargar distintos tipos de elementos a nuestro proyecto. Por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de vincular elementos, que en inglés sería link. Por lo general hablamos de linkear o vincular. Y importar. Son dos cosas distintas. Linkear nos sirve para referenciar un elemento, el cual siempre va a estar referenciado al archivo original. Quiere decir que si yo vinculo o linkeo un archivo de AutoCAD, por ejemplo, va a estar leyendo en tiempo real el archivo de AutoCAD. Por lo tanto, si yo cargo el CAD acá, y luego ese CAD lo abro y hago modificaciones, acá en Revit se van a actualizar esas modificaciones a medida que las vaya haciendo en CAD. Ese sería el beneficio de usar la herramienta vínculo. ¿Cuál es la contra de usar la herramienta vínculo? Es que yo siempre tengo que tener el archivo original nativo en mi computador. Si yo borro ese CAD de mi computador, se borra también del proyecto. Esa es la diferencia con importar. Cuando yo importo un CAD o otro tipo de elementos, lo que hago es crear una copia del archivo en mi documento. Por lo tanto, ese CAD original se puede borrar, se puede actualizar, y en mi modelo va a seguir siendo exactamente lo mismo que yo cargué. Eso es importante tenerlo en cuenta. En caso de modelos 3D, podemos vincular archivos de Revit o archivos IFC. Los archivos IFC corresponden a un estándar abierto que se puede generar en cualquier software DIM. Por lo tanto, si algún día les toca el caso de que un compañero de trabajo o alguna persona externa a su organización está modelando un proyecto en otro software, que no sea de Autodesk o que no sea Revit, ustedes podrían pedirle el archivo IFC y vincularlo acá. O sea, igual se podría cargar un archivo generado en otro software. Y lo mismo pasa cuando nosotros modelamos en Revit. Podemos exportar también a este mismo archivo IFC, que permite que una persona que está trabajando en otro software lo pueda abrir. Ahora es importante entender que ese archivo IFC por lo general no es editable. O sea, yo podría cargar ese archivo, verlo acá, tenerlo de referencia, pero no editarlo. Eso es importante tenerlo presente. Luego tenemos pestaña de Anotar. Acá tendría que ver todo lo que hace referencia a elementos de dos dimensiones. Cotas, textos, etiquetas, achurados, todo lo que nosotros hagamos en un plano en dos dimensiones. Analizar. Vamos a encontrar distintas herramientas de análisis, de análisis estructural, de análisis de sistemas, energéticos, entre otras cosas, que son elementos más avanzados cuando ya tenemos nuestro proyecto hecho. En Machine and Sight vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con el emplazamiento y la creación de masas. En Revit la herramienta masas nos va a permitir modelar elementos de forma libre, que no necesariamente son un muro o un pilar, sino que van a ser elementos sin categoría, pero que nos van a permitir modelar figuras más complejas. Para eso sirven las masas. Se pueden modelar tanto dentro del proyecto como importar masas que vengan desde afuera. Y después esas masas se pueden transformar en elementos como muros, como pisos, como cubiertas, como muros cortina, etcétera. Desde Revit 2024 vamos a encontrar la herramienta topo sólido, que es una herramienta que en español se llama sólido topográfico y que nos ayuda a modelar terrenos. Básicamente elementos topográficos, terrenos con pendientes, con distintos cambios de alturas que nos van a ayudar a representar nuestro proyecto. En versiones anteriores a Revit 2023 o hacia atrás, encontrábamos una herramienta que se llamaba topo surface o superficie topográfica. La gran diferencia entre ambas herramientas es que el topo sólido permite crear un sólido topográfico con un espesor y con capas. O sea, yo puedo definir que la capa de la superficie va a tener un material y las capas hacia abajo van a tener distinto espesor y materialidad. La herramienta antigua no permitía eso, permitía solamente asignar un material de la superficie y no tenía espesor. Luego tenemos para modelar elementos del terreno como árboles, vegetación, elementos de parking, entre otras cosas. En la pestaña colaborar vamos a encontrar herramientas para colaborar con otras personas. Dentro de las cosas que podemos hacer posteriormente con Revit es diseñar un proyecto colaborativo, o sea que yo pueda trabajar con dos o tres personas al mismo tiempo y eso significa que podríamos tener un mismo diseño para varias personas. Siguiendo con las pestañas, luego tenemos la pestaña View o Vista, en donde también vamos a encontrar todas las herramientas que tengan que ver con la creación y la gestión de las vistas del proyecto. Ya hemos comentado que las vistas son todas las imágenes o todas las formas de visualizar el proyecto que tenemos en Revit. Tenemos formas de visualizarlo a vista de planta, a vista de elevación, de corte, de detalle, de vistas 3D. Por lo tanto todo eso va a estar contenido en este panel. En Manage o gestión vamos a revisar también que luego tenemos un montón de características y propiedades que nosotros podemos ir configurando. Por ejemplo, información del proyecto, parámetros del proyecto, que son cosas que vamos a ir conociendo luego con mayor profundidad, que es un parámetro para qué sirve, entre otras cosas. Y también temas que tengan que ver con la ubicación del proyecto y luego administración mucho más completa como sería el diseño generativo, que son herramientas también mucho más avanzadas, y la programación visual. En Add-ins nosotros vamos a poder instalar aplicaciones dentro de Revit, suponiendo que queremos instalar un plugin o una aplicación que haga una cierta utilidad dentro del software, lo vamos a visualizar acá. Y en la última pestaña, Modify o Modificar, vamos a tener todas las herramientas de modificación. Copiar, pegar, rotar, mover, offset, mirror, son herramientas que también conocemos un poco de CAD. Así que acá van a estar escalar, array, entre otras cosas. Así que eso a nivel general, todo esto lo vamos a tener arriba. Entonces, si yo quiero crear un elemento, busco el elemento que quiero crear, lo activo. Luego, si lo quiero modificar, tengo todo acá. Si quiero crear una vista, todo eso lo voy a tener agrupado en estas pestañas o fichas que vamos a tener acá arriba en nuestro software. Entendiendo eso, ahora vamos a ver cómo navegar en este proyecto. Como pueden ver, por defecto, este proyecto venía con una vista, por defecto. En este caso hice una vista desde el área de parking, pero es una vista en particular de todas las que tenemos. Entonces, lo que vamos a ver es cómo poder navegar entre las distintas vistas que tiene el proyecto y cómo poder explorar dentro de ellas. Por lo tanto, nos vamos a acercar a nuestro navegador de proyectos o project browser. Dentro del navegador vamos a tener distintas clasificaciones o categorías de vistas. Como pueden ver, aparece una que dice floor plans o planos de planta. Tengo el plano de planta del nivel 1. Tengo un layout del mobiliario de la misma planta. Una planta de nivel 2, nivel 3, nivel de techo y nivel de terreno. Podríamos abrir cualquiera. Por ejemplo, si quiero abrir la del nivel 1, le voy a dar doble clic con el clic izquierdo y eso la va a abrir. Entonces, clic, doble clic en la vista que quiero abrir y nos va a aparecer acá. Pueden ver también que las vistas abiertas van a ir quedando acá a modo de pestañas. Entonces, si voy abriendo más vistas, van a ir quedando guardadas acá y si las quiero ir cerrando, las puedo ir cerrando. Tengo acá una planta. ¿Cómo puedo navegar entonces en vistas que son 2D? Esto es una vista en dos dimensiones. Por lo tanto, voy a poder navegar de una manera muy similar a como lo hago en AutoCAD o en otros software similares. Con la rueda de nuestro mouse me puedo acercar si la muevo hacia arriba o alejarme si la muevo hacia abajo. Eso es para hacer zoom. También podemos hacer un paneo con la misma rueda del mouse presionando la rueda como si fuera un botón. Si mantengo presionado puedo hacer un paneo. Entonces me puedo acercar, hago un paneo y voy viendo la planta de manera más detallada o me voy alejando y voy viendo lo que tengo. También algo que también se trae de AutoCAD es que si pierdo el dibujo o me alejo mucho, puedo presionar dos veces la rueda del mouse y eso siempre me va a hacer un zoom al dibujo completo. Así que si me acerqué mucho, me alejé mucho, doble clic a la rueda del mouse puedo acercarme. Ahora pueden ver que la planta tiene un montón de elementos que comparten dos características relevantes. Algunos elementos son 3D y otros elementos son 2D. Por ejemplo, si selecciono un elemento 3D, voy a ver que esto es parte de un grupo, un array. Voy a seleccionar por ejemplo este pilar y acá está lo que comentábamos al principio. Voy a poder ver sus propiedades en el panel de propiedades. Por ejemplo, selecciono una columna y quiero saber de cuánto es, de qué tipo, de qué material. Todo eso lo voy a encontrar acá en las propiedades. Entonces me dice que es una columna de concreto de forma circular de 300 milímetros. Esa es la información base por ahora que necesito conocer. Luego también qué otra información relevante puedo conocer en las propiedades. Por ejemplo, la altura. La altura siempre va a estar relacionada con niveles y este concepto de nivel va a ser clave y lo vamos a ver más en detalle a continuación porque luego de revisar este proyecto lo que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Así que cuando creemos un proyecto nuevo les voy a mostrar en detalle cuál es la importancia de los niveles y cómo los podemos configurar. Por ahora entender que los elementos siempre van a estar relacionados a un nivel y van a tener sus propiedades en este panel. Otra de las cosas relevantes de las propiedades es que nosotros acá podemos personalizar el elemento o configurarlo. Yo les comentaba recién que al seleccionar este pilar y irnos a las propiedades voy a ver de qué está hecho este pilar y cuáles son sus dimensiones. Yo acá podría tener dos opciones en caso de querer modificarlo. Tengo la opción de directamente seleccionar este pilar y cambiarlo por otro o tomar este pilar de concreto y editarlo. O sea, yo podría decir quiero que sea de concreto, sí, pero quiero que no sea de 300 milímetros sino que sea de 450, por ejemplo. Una de las opciones es editarlo directamente o otra cosa es cambiarlo por un pilar que ya exista. Yo voy a empezar a crear mi propio catálogo a medida que vaya modelando y creando elementos en Revit. Entonces lo primero a entender de las propiedades es que cuando yo seleccione cualquier tipo de elemento vamos a encontrar este botón en donde aparece el tipo y una vista previa. Esto es un botón desplegable. Si yo lo presiono van a ver que se me despliega una lista. Esta lista contiene todos los tipos. Esto lo vamos a entender como tipo. El elemento con su materialidad y con su configuración es un tipo de 300. Luego voy a tener otro tipo de 450 del mismo pilar de la misma familia. Este Concrete Round Column es una familia de pilares que puede tener distintos tipos almacenados. Los distintos tipos son las tipologías que podría tener de una misma familia. Entonces este pilar de hormigón o un concreto redondo tiene cuatro tipos diferentes. Entonces si yo quisiera cambiarlo por un tipo que ya exista simplemente cambio acá la lista por ejemplo por este de 600 y van a ver que al momento de cambiarlo automáticamente el elemento se modificó en su geometría. O sea antes era de 300 más pequeño y ahora es de 600. Entonces una opción es esa. Es revisar los tipos que ya vienen o que yo voy creando a medida que voy creando tipos me van a aparecer acá en la lista. También me van a aparecer otras familias de esta misma columna. Por ejemplo una columna de acero que tiene solamente un tipo. Si yo la selecciono va a cambiar mi columna. Ya no es de hormigón. Ahora es una columna de acero con una configuración en especial. Voy a volver a la columna que tenía para que revisemos el caso contrario. ¿Qué pasa si yo quiero una columna que acá no aparece? Vamos a tener dos cosas. Y acá se relaciona con lo que vimos al principio de las familias. Primero tengo que ver qué familia de pilar quiero. Quiero un pilar de hormigón que sea redondo o quiero un pilar de hormigón quizás rectangular. O quiero un pilar de madera. O quiero un pilar de acero pero con otro perfil del hacer. Bueno si ese fuese el caso de que estas familias no me sirven o necesito una familia diferente siempre vamos a tener la opción acá arriba de cargar familias. Ya si yo me voy a la herramienta por ejemplo esto es un pilar estructural. Structural columns. Yo podría por ejemplo ir a crear uno nuevo en la pestaña estructura column y lo que mencionaba es que siempre vamos a tener la opción de cargar familias. Cargar familias es lo que decía recién. Si necesito pilares de otro material o de otro diseño lo voy a hacer desde acá. Si simplemente yo necesito otro pilar de concreto con un perfil circular pero de otra dimensión acá es donde yo puedo crear un nuevo tipo. Ya es importante entender. Familia corresponde al diseño del elemento. El tipo corresponde a sus dimensiones. Entonces si yo quiero crear uno de 350 que no existe simplemente lo selecciono. Voy a editar tipo y acá voy a tener toda su configuración. De hecho acá tenemos dos opciones. Yo podría este de 300 simplemente renombrarlo, cambiar el espesor. Eso haría que el tipo 300 ya no exista porque lo voy a estar reemplazando directamente. O tenemos la opción de duplicar. Duplicar sería crear uno nuevo en base al existente. Yo no quiero borrar el de 300. Quiero que exista de 300 y además de 350. Así que simplemente lo voy a duplicar. Acá voy a escribir 350 mm con minúscula. Esto es solo el nombre. Ok. Si yo cambio el nombre no afecta a la geometría aún. Le voy a dar ok. Y acá voy a cambiar 350 que vendría siendo el único valor. Si se fijan que yo puedo cambiar. 350 no voy a cambiar nada más por ahora. Ok. Pueden ver que ahora sí cambio y con respecto a lo que les comentaba esto es un nuevo tipo del pilar que ya existía. Así que ahora en mi lista de tipos va a estar el nuevo y va a estar el anterior. Esto lo muestro solamente como es una clase inicial. Lo muestro solamente para que ustedes entiendan la diferencia de los tipos. Esto aplica para todos los elementos de Revit. Yo podría hacer esto mismo con una puerta, con un muro, con una loza, con una cubierta, con un cielo, con una ventana, con cualquier elemento de modelo. Ok. Esto de crear tipos o cargar nuevos tipos. Lo que tenía que ver con cargar nuevos tipos. Lo voy a aprovechar también de mostrar para que vean la diferencia. Entonces suponiendo que yo no quiero ni pilares ni de concreto ni de acero. Necesito un pilar de madera por ejemplo. Voy a ir acá a structural column, cargar familia en español y me va a abrir la ruta de familias del software. Acá también es un tema a comentar y que lo sepan desde ya. Revit por defecto se instala con una librería de elementos que son las familias que yo voy a mostrar a continuación. Puede pasar y es completamente normal que al momento de instalar el software no se hayan instalado estas familias. O sea, no se haya descargado estos archivos que no estén en nuestro computador. Si es el caso, ustedes tienen la posibilidad de descargar estas familias de manera manual. O sea, entrar a la página que también les voy a dejar en la descripción de este vídeo y descargar las familias que correspondan, que ustedes quieran tener. Y así tienen los archivos para cargar ahora, porque lo que me está pidiendo ahora es buscar esos archivos y cargarlos. Si les pasa como a mí, que de hecho me está pasando ahora, no tengo esas familias. Tengo las carpetas por defecto, pero no vienen las familias descargadas. Entonces yo sí voy a usar familias que yo ya descargué de manera manual. Y les voy a mostrar un poco la ruta que tiene el software. Pueden ver que por defecto las familias vienen instaladas en la carpeta de Autodesk, de Revit 2025, Libraries. Acá yo debería encontrar por idioma, por ejemplo en inglés, inglés de Estados Unidos. No tengo nada. Tengo carpetas que están con las cosas mínimas, pero acá yo debería ver cientos de carpetas. Entonces de esa manera puedo saber que no las tengo. Pero lo que yo voy a mostrar ahora, probablemente no todos lo puedan hacer, es solamente demostración. Por ejemplo, yo en Revit 2024 sí las tengo descargadas. Entonces yo perfectamente podría venir a la carpeta de Revit 2024, Libraries, en este caso inglés, Estados Unidos. Acá yo sí tengo las carpetas. De esta manera ustedes podrán ver si las tienen o no. Si cuando le dieron a cargar familia les apareció toda esta carpeta con todas las categorías, quiere decir que las instalaron correctamente. Si no lo tienen, insisto, se pueden descargar de manera manual. Y les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para poder descargarlas. A todo esto, al final del día, son archivos. Así, son archivos de Revit en formato RFA. Entonces son archivos. Ustedes podrían descargar todas las carpetas que vienen o archivos puntuales que vengan en formato RFA. También hay muchas páginas en internet que permiten descargar archivos uno a uno. Si yo quiero una columna en especial, puedo buscar esa columna, la descargo y simplemente después, desde cargar familia, la cargo acá. Solamente para el ejemplo, de hecho les voy a pedir que esto quizás no lo hagan en esta primera clase, solamente para que vean el proceso y para qué sirve, voy a cargar una familia de columna estructural de madera. Solamente para que vean que si yo necesito otros tipos de elementos, en este caso es el ejemplo de la columna, podría aplicar para cualquier otro caso. Voy a buscar una familia. Por ejemplo, acá tengo una familia de madera, una columna de madera. Le voy a dar Open. Acá me va a preguntar qué tipos quiero. Pueden ver los que aparecían en la lista. Yo le podría decir quiero todos estos y no todos. O puedo querer todos estos también. Le voy a decir OK. La va a cargar y ahora, que esto fue lo que yo hice, lo que logré, ahora en las propiedades de columnas me va a aparecer la columna de concreto, de acero y esta columna que yo cargué. Entonces cuando yo quiero columnas, puertas, ventanas, lo que sea, que no esté por defecto en el proyecto, se cargue como familia y ahora yo puedo perfectamente insertar, en este caso, una columna de otro tipo. Luego, si quiero columnas de esta familia con otras dimensiones, lo mismo que hicimos antes. La puedo editar, alterar sus parámetros y aplicar para crear el elemento. Eso, hablando de categorías de elementos. Estábamos hablando de elementos 3D. Ahora, como es una planta o un dibujo 2D, vamos a encontrar elementos en dos dimensiones. Por ejemplo, un eje, que en este caso en inglés aparece como grid. En español aparece como rejilla, pero para nosotros son los ejes del proyecto. Estos ejes también se pueden crear, pero a diferencia de los elementos 3D, estos elementos solamente aparecen en los planos. Si vamos al 3D, que lo vamos a hacer a continuación, yo no voy a ver este elemento como un eje tridimensional, a menos que yo lo active. Lo mismo pasa con los textos. Por ejemplo, tengo anotación. Esta anotación que dice stair, que sería escalera. Eso en el modelo 3D no es un elemento modelado, como si es un pilar o un muro. Eso también vamos a ir viendo después en las próximas clases cómo se crea. Por ahora, entender que tengo mi planta. Volviendo al navegador de proyectos, si quiero cambiar de vista, por ejemplo, una elevación, también doble clic con el clic izquierdo y voy a abrir la elevación. Lo mismo, voy a tener elementos tridimensionales y elementos 2D, en este caso los niveles, los ejes, los cortes, entre otras cosas. Vamos a pasar a visualizar ahora nuestro modelo 3D. Obviamente, la idea de Revit, el objetivo es poder modelar y poder trabajar en tres dimensiones. Por lo tanto, lo que sigue a continuación tiene que ver con poder activar la vista 3D y poder recorrer nuestro modelo en tres dimensiones. Para hacer eso, vamos a buscar en la parte superior de nuestra pantalla, si se fijan, vamos a ver que acá arriba, a la izquierda, vamos a tener la R azul de Revit. Luego vamos a tener atajos de abrir, guardar, volver atrás, imprimir, etcétera. Y vamos a encontrar una casa, ya, un icono de una casa, que dice Default 3D View. Este botón es el acceso directo a la vista 3D tradicional. La vista 3D es nuestra imagen tridimensional, donde vamos a tener nuestro proyecto para ser visualizado en tres dimensiones. Por lo tanto, si ustedes hacen clic simplemente en esa vista, se va a abrir una nueva vista. Pueden ver acá que tengo las distintas vistas que yo abrí guardadas y voy a tener también esta vista 3D. Por lo tanto, si estoy en otra vista y quiero ir rápidamente al 3D, en lugar de buscarlo acá, simplemente presiono la casa y siempre me va a llevar a esta vista 3D por defecto. Ahora, ¿cómo navego en el modelo 3D? Va a ser muy parecido a la navegación en dos dimensiones, con la diferencia de que acá yo también quisiera rotar el modelo. Por lo tanto, el zoom funciona exactamente igual. Si muevo la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás, hago zoom. Si presiono la rueda del mouse, hago el paneo. Pero le vamos a sumar ahora la orbitación, que tiene que ver con la posibilidad de rotar esta vista. Yo quiero ver este proyecto desde atrás o desde otra cara. Por lo tanto, para poder hacer eso, vamos a presionar en nuestro teclado la tecla Shift. La tecla Shift es la que está sobre la tecla Control. Si buscamos abajo a la izquierda de nuestro teclado, tenemos Control y arriba la tecla Shift. Esa tecla hay que presionarla, hay que mantenerla presionada. Si yo la mantengo presionada y ahora presiono la rueda de mi mouse y lo muevo el mouse al mismo tiempo, voy a poder visualizar en este caso el modelo desde distintos ángulos. Por lo tanto, podemos complementar todos estos movimientos de nuestro cursor para poder navegar correctamente con el zoom, con el paneo y con la orbitación. De esta manera vamos a poder navegar rápidamente si ya empezamos a experimentar esto. Y a esto le vamos a sumar también la posibilidad de ir seleccionando elementos. Porque cuando yo orbito, cuando presiono la tecla Shift y la rueda de mi cursor, orbito con respecto al modelo completo. Pero si quiero orbitar con respecto a un objeto, primero debo seleccionarlo. Por ejemplo, este muro, si lo seleccionamos desde sus bordes, se va a resaltar de color azul. Y si yo ahora orbito, voy a orbitar con respecto al elemento. Entonces es mucho más fácil seleccionar primero un elemento, luego orbitar y así vamos a poder ir haciendo un acercamiento o visualizar un elemento puntual de manera mucho más fácil. Eso para empezar. Entonces ya tenemos la posibilidad de poder abrir esta vista 3D y poder ir viendo sus elementos. Ahora sí, vamos viendo nuevamente y complementando con todo lo que hemos podido aprender en esta clase, van a ver que cuando yo selecciono un muro, por ejemplo, en sus propiedades voy a ver qué tipo de muro es, voy a ver de qué altura estamos hablando, de qué nivel empieza, a qué nivel llega, entre otras cosas. Así que por ahora, entender que cada elemento que yo seleccione, voy a poder visualizar sus propiedades en este sector. Y de esa manera voy a poder ir revisando lo que tiene este diseño. Por lo tanto, ahora vamos a revisar que la idea de Revit y la gran finalidad es que todo lo que nosotros modelemos lo vamos a poder documentar, detallar y también revisar mediante tablas o también llevar a planos. Por lo tanto, todo lo que yo haga en el modelo va a afectar a todo lo que acabo de mencionar, a las vistas, a las elevaciones, a los cortes. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, voy a abrir dos ventanas al mismo tiempo. Para poder hacer esto, tenemos que tener primero dos ventanas abiertas y luego escribir WT, WT, las dos teclas. Se me va a desplegar esta vista de dos ventanas o todas las ventanas que tenga abiertas en general. Si hubiera tenido más, se hubieran abierto todas al mismo tiempo. Y lo que quiero mostrar acá es que cualquier modificación que yo haga en el modelo va a afectar directamente al plano. Yo acá tengo la planta. Pueden ver que al seleccionar un elemento en el modelo, se selecciona también en la planta y viceversa. Si selecciona un elemento en la planta, se selecciona en el modelo. Por lo tanto, la gran utilidad de Revit y de trabajar con la metodología BIM es que yo me preocupo de alimentar el modelo y los planos simplemente son un resultado de él. Aquí voy, si yo modifico el modelo, la planta se modifica inmediatamente y no vamos a tener el problema de AutoCAD de que cambios que yo haga en una vista tengo que hacer manualmente en otra. Todo lo que estoy haciendo se está modificando en todas partes, en los cortes, en las elevaciones, en todas las plantas, en las tablas, en las láminas, en todos lados. Por lo tanto, yo me encargo del modelo. Luego, obviamente, la planimetría nosotros tenemos que hacer todo este tema de las etiquetas, de las cotas, de la visualización en general, pero la información del elemento me preocupo del modelo. Lo mismo, si después la puerta me dicen que ya no va a ser de 915, va a ser de 762, la cambio y va a cambiar en los planos, va a cambiar en las tablas, etcétera. Entonces, ese flujo de trabajo es el que hay que empezar a adoptar a la hora de trabajar con Revit. Yo me preocupo del elemento tridimensional y luego cómo lo represento. Por lo tanto, entendiendo eso, ya podrán entender un poco la lógica de Revit. Cualquier elemento que yo agregue también se va a ver en los planos y en el resto de las pistas. Así que eso para partir en esta primera clase, netamente entender cómo se navega, cómo se trabaja en Revit. Vamos a avanzar ahora a la creación de un proyecto desde cero para poder tocar también otros temas relevantes. Pero antes de terminar con este proyecto de ejemplo que está en la descripción del video para poder descargar, lo último que voy a hacer es hacer una pequeña revisión de lo que trae, para que vean que trae vistas de planta. Ya vimos el plano de planta, tenemos planos de cielo que nos va a mostrar cómo es el cielo interior del proyecto, a diferencia del plano de planta tradicional. Distintos tipos de vistas 3D. Acá ustedes pueden explorar que después nosotros podemos crear distintos tipos de cámaras, tanto interiores como exteriores, tanto con estilos visuales diferentes, como pueden ver. Elevaciones, que también tenemos distintos tipos de elevaciones que se pueden trabajar, con distintos tipos de gráfica que nosotros también podemos personalizar. Cortes, por ejemplo, en este caso detalles, detalle de escalera, un detalle con distintas anotaciones. Renders, que también podemos generar con Revit. Otras vistas de detalles. Waltrust, que son recorridos, que nosotros podemos caminar por el proyecto. En este caso son planta de la zonificación. Tablas, o sea yo puedo cuantificar elementos acá. O también ir revisando el chequeo, haciendo listas de revisión, de chequeo dentro del software y distintas cosas que podemos hacer. Y finalmente planos, que es básicamente llevar todo esto a una lámina para poder imprimir o plotear tanto de manera virtual en un PDF o de manera física en una hoja de papel. Eso es un poco lo que se puede hacer con Revit. Otro atajo rápido para poder cerrar todas las vistas que tengo abiertas. Se fijan que abrí un montón de vistas y de hecho no me alcanzan a aparecer todas. Acá tengo el resto de vistas que había abierto. Siempre es un problema tener tantas vistas abiertas, así que acá arriba tenemos un atajo rápido para cerrar todas las vistas excepto la vista actual. Esto me cierra todas las inactivas y me deja solo la actual. Si quiero volver a la vista 3D, ya sabemos que acá arriba en la casa se nos abre y podemos visualizarla rápidamente. Así que eso hasta la parte de revisar la interfaz y lo que trae Revit. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear un proyecto desde cero. Vamos a revisar el tema de las plantillas de vista y cómo empezar a modelar un proyecto. Así que esta primera clase inicial llega hasta acá. Cualquier comentario, duda, la pueden dejar en los comentarios de este vídeo y lo vamos a estar revisando. Así que hasta el próximo vídeo. Que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo.